Bueno mi gente, a los que no conocen la Orquídea Enciclia Cordígera, aquí vemos, miren esta, como tiene la flor aquí, miren esta flor, están viendo, ya esta flor tiene más de un mes, y tiene un buen perfume, un buen perfume, bien aromático, que se siente tanto de día como de noche, ahí está, prácticamente le echo agua cada dos días, y así, a veces tres, o si no, a veces cuando me acuerdo, eh, ya están viendo, buen, Orquídea Enciclia Cordígera, están viendo, aquí tengo otra clase de Enciclia, es de otra clase, que es igual a esta, esta, y esta es igual. Nos vemos.